Respecto a los resultados de esta jornada electoral... ¿Pasa viste que lo señaló? Y lo tiene que haber leído y tiene que ir... No, culé... Está pidiendo que sea cual sea el resultado de estas elecciones... Pará, quiero ver si lo deje... ...con absoluta tranquilidad y normalidad, más allá de algún pequeño problema que puede haber... Le dé él a la concha de tu madre... Se respete el resultado electoral de aquellos que no... No, 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 no... A ver la cara que hace... Sin duda... Hola, soy Elber Galarza, de Posito, calle Nueva Evidarte... Estoy esperando las combis desde esta mañana temprano... Esperemos que se solucionen... Probablemente se hayan comprometido a llevarlos a votar... En algún medio de transporte... Esto lo realizan habitualmente los partidos de la frente... Ahora soy Norma de Posito... Tomando mate y viendo Telecinco... Voto a las 13.30... Si me quieren acompañar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!